qué tal mi resto de los hijos de la noche te ha hablado de tu amigo servidor el guardián de geek número 2 y el día de hoy quiero felicitar a un gran corredor a un gran ser humano el día de ayer nuestro amigo michel muñoz compitió en la carrera de la chupinaya donde son más de 17 kilómetros y la mayoría es puro cerro él es un ejemplo a seguir ya que él nos demuestra que si se puede que para él no hay nada imposible mi hermano un fuerte abrazo reparto a tu amigo el guardián de geek número 2 que ya participa en la página los hijos de la noche te quiero mandar una felicitación mi hermano y espero pronto nos pueda regalar una entrevista que tengas un excelente día mi hermano se despide también los servidores el guardián de geek número 2 y tomé prestado unos vídeos de facebook espero que no se moleste a la gente pero esto es para que vean el gran esfuerzo que hace nuestro amigo y que es un ejemplo a seguir que tengas un excelente día y esperemos que disfruten este hermoso vídeo que es un pequeño homenaje a nuestro amigo michel muñoz hagan llegar este vídeo me recita para poder hacer la entrevista que tenga un excelente día se despide a tu amigo servidor el guardián de ajijic y a su familia que hicieron esta cordial invitación estar acá y decirle a toda la gente de ajiji muchas gracias por por el apoyo el recibimiento que vean que nunca hay límites que vean que en esta vida todo se puede y que siempre vayan para adelante que le agradezcan a dios todos los días y que se esfuercen más cada día esfuercense más amigo hay que echar poquito más ganas aquí por ejemplo que todo se puede vámonos yo lo le diga que me lleno de emoción cariño bueno uy bueno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!